El judo, ese ingenioso deporte oriental en el que la destrefa juega más que la fuerza, ha logrado en España buen número de seguidores. Estas imágenes corresponden a la clausura del séptimo campeonato de España de la especialidad que se celebró en el gimnasio General Moscardó de Madrid. El judo club Barcelona se proclama campeón. La veteranía de sus hombres consiguió doblegar el espíritu casi juvenil de los insulares del gimnasio de las Palmas, verdadera revelación del campeonato. Ambos clubs llegan a la final tras dejar en el camino a los representantes madrileños y al judo club de Bilbao. El choque final entre los catalanes y canarios arrojó un resultado de 3 a 2 a favor de los barceloneses. Luego hubo el correspondiente reparto de trofeos para los vencedores.